No sé, estoy tan pillado que no me da cuenta de lo que estaban haciendo de la del popi. Ya no es popi, es un palo. Thank you for the rose. Ya nadie manda los a llamar a los que dice. Voy a mandar los, pero ya no vamos a hacer eso. ¿Qué tiene? Yo tengo una linterna de... Ay, ay, pequeña. Estoy llamando. ¿Cuántos piercings tiene? El del labio. Keila, una rosa. Tengo un rosa. Tengo un rosa. Aquí otra, mía. Tengo un rosa. Batego el del labio, el de la lengua, el de la nariz, pero no lo ando. Ay, madre mía. Fíjate que viaja conmigo. Maracas, Maracas. Tengo un rosa. Madre, qué vergüenza. ¿Cómo sale en Instagram? Mi perfil está a mí, esta, bebé. ¿Qué sueños tiene? Yo le haré 17. Ni yo me la creo, ojalá. ¿Se van a darlo? Pues sí. Pero cuando yo no, yo no. Yo no, yo no, yo no. Pero es que mi mamá me dijo que no le iba a hacer usted caminar todo eso. No, porque nos podemos ver en la map. ¿En la map? Pero yo no tengo cuenta. No, yo no. No, yo no. Así es lo que la pasa. Esta es plata. ¿Yulí, no le cae mal a alguien del aula? ¿Qué es esa? Esta debe ser Ashley. No. No, yo me llevo muy bien con todas. O sea, yo tal vez le caiga mal a alguien, pero en mi aula solo somos cuatro mujeres, ya. Amanda. Ajá. Ashley. Ajá. ¿Cristi? Ajá. Ashley. No, yo la escuché. Amanda, Ashley, Jocelyn, Christy. ¿Usted? Ajá. ¿Yo? Sí. Y... Y Paola. Y los demás son hombres. Y ya los demás son hombres. O sea, teníamos otra compañera, pero ya no, ella no va a clase ya. Fue problemas personales de esto. Dale, va a pasar el Instagram. Mira. Mira. Guapos de Twitter le van a reclamar. A mí. Muy bien, mi papá. Y yo. A mí sale mi amiga Keila. Vamos al cuarto, Keila, porque ya quiere. Keila, ya está por acá. No me dejan tomar leches o las pastillas. Pues yo quería una horita. Ay, ay, te caes. No, que haya para allá. Dale, Keila. Ay, maluco. Ay, maluco. Ay, maluco. Pero pues sí, volvimos. Cierre. Ay, qué negra que me veo. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Yo sé lo que le hizo demasiado bebé. Ahorita leí, para que se ponga enojado. Juliana, usted no puede tener novio. Dice eso, pero se me deja tener novio. ¿Ahora también sí? 10 calles. No sé si les voy a poner música chiquillos. Conecte con man, te pido. No, porque no se lo pone con uno. Bueno, no, para eso es un montón de novio. Como tantos en el reto, tampoco. Síganme en el TikTok, por favor. Dice que tengo pocos seguidores. Bueno, no se me vale ver. Me falta poquito para llegar a los 400. Un corazón. Un corazón. Un corazón. Yo la sigo, me están en seguidos. Pero su seguido se están en privado. Yo no los tengo en privado. Te lo puse en el público. Parece el hecho bien viral. Sí, eso que puede pasar mate. Lo manso así. Gracias por ver. Así ya los puse. ¿Qué música quieren escuchar? Hoy ando a modo DJ. Bueno. Voy a bajar el reloj. Pongo mi maldad. Peso pluma. ¿Qué la fresa de pastora está buena? Ya. No, me veo fácil. No, está la pasada en la cara. Está ahí. Mira, todo es mucho el mío. Y mira yo. Peso pluma. Pongo. Pongan la marca. Voy. Pongan la de chambia. Si lo estáis, ¿no? Para que pueda trabajar. No, para eso trabaja mi papá. Ya cuando yo trabajé, yo ahí lo voy a mantener. Pues sí, yo jamás voy a bajar a mi papá. Te gusta agradecerle todo lo que he hecho. Sería de reyes en mi caso. No, también yo mantenería a mi mamá, obviamente. ¿Enciende el parlante o te digo? ¿No se enciende? Nada más debe la vuelta a la computadora. Ah, la ruedita. ¿Cuál debe de las tres? La primera. Pero para verlo. Ya.